Cuando yo llegué Cuando más te amaba, tú partías Lejos de este mundo, ya sin vida Cuando más te amaba, más tú me dejabas Cuando más te amaba, tú te marchabas Siento un gran dolor que no me calma Se me aguda el pecho, se me muere el alma Dime cómo cerrar esta herida Dime cómo hacer para seguir mi vida Ah, ah, ah Cuando yo llegaba, tú partías Lejos de este mundo, ya sin vida Cuando más te amaba, más tú me dejabas Cuando más te amaba, tú te marchabas Siento un gran dolor que no me calma Se me aguda el pecho, se me muere el alma Dime cómo cerrar esta herida Dime cómo hacer para seguir mi vida Cada día pasará Sé que no regresarás Yo sin ti no viviré Llegado el momento Partiré a tu encuentro Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo viviré No, 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 no No, no, no Cuando yo llegaba a tu partida Lejos de este mundo y así mirar Cuando más te amaba, más tú me dejabas Cuando más te amaba